Pues a mí me preocupa mucho, evidentemente, tenemos que decir, y decirlo bien claro, que Ceuta y Melilla son españoles desde antes que existiera el reino halagüí. Estamos hablando de porque el Marruecos, por ejemplo, dice en su constitución que no reconoce las fronteras actuales, sino que lo que reconoce son las fronteras históricas. Pero es que, evidentemente, Ceuta y Melilla nunca fueron del reino de Marruecos. A la de tres.